Hola chicos, chicas, bienvenidos al canal, soy Georgie, bienvenidos a un nuevo vídeo de Respondiendo Vuestros Comentarios Efectivamente, vamos a darle caña a todo lo que me vais dejando en los vídeos, vuestras opiniones, vuestros pensamientos Que, bueno, pues ya sabéis que tenéis este pequeño huequecito en el canal, todos vosotros, todos los que participáis en los vídeos De verdad, muchísimas gracias por toda vuestra participación, cada vez vamos siendo más, cada vez hay más comentarios La verdad es que, ahora mismo, pues hemos acumulado un montón de comentarios, un vídeo, el de hoy, que va a ser, entiendo, bastante largo Porque la verdad es que hay cerca de 80 comentarios, y la verdad es que se agradece un montón, de verdad, todo vuestro apoyo Todos vuestros comentarios, vuestra participación, la verdad es que es genial Y bueno, pues ya vimos el anterior vídeo, que lo tratamos de hacer en directo Pero la verdad es que, bueno, fue también grandísima vuestra participación Y por supuesto, pues le di prioridad a vuestros comentarios en directo Y bueno, pues vamos a continuar un poco donde lo dejamos en ese directo, en ese vídeo Vamos a empezar ya, sin más preámbulos, que luego, pues, se va a hacer un vídeo bastante largo Y bueno, el primer comentario, el de Salva, que yo no sé si llegamos a verlo en ese directo Que nos comenta por aquí Las SH Figuar, son la caña, yo tengo varias Goku Base, Vegeta Base, Vegeta Super Saiyan 2, Goku Niño, Krilin de Dragon Ball Mutenrosi, Shenron, Piccolo Daimao, Goku Black, Broly y Goku Super Saiyan 1 Y es un gustazo cambiarle la posición de la cabeza, etc Su calidad justifica esos precios un poco más elevados Sobre todo comparándolas con la gama Dragon Stars Por cierto, propongo vídeo de tour por la habitación Que veo que llevas un ritmo altísimo de adquisiciones Bueno, pues muchas gracias Salva La verdad es que Salva tiene una colección Ya la veremos en esa sección De enseñando, mostrando, compartiendo vuestras colecciones Porque me han mandado bastantes imágenes, bastantes fotografías Y ya las iremos viendo Una sección, la de mostrando vuestras colecciones Que la verdad es que también estáis muy participativos en ella Y voy un poco subiéndolo por orden de llegada Todas vuestras colecciones En el orden que me van llegando Ya sabéis que, bueno, el canal Pues tenemos vídeos variados, ¿no? Y no siempre y no todas las semanas Tenemos vídeos de esa sección De vuestras colecciones Entonces, pues bueno Si yo lo comento un poco Porque si veis que me habéis mandado vuestra colección Y tardo un poquillo más en salir Es porque tengo pendiente antes otras de ellas Y la verdad es que la colección de Salva Está bastante chula No la he visto Porque normalmente lo que hago con vuestras fotos Es también guardarlas directamente Descargarlas Y así que sea también un poco Vídeo reacción A la hora de grabar El vídeo de vuestra colección, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que así Un poco por encima Que vi las imágenes de Salva La verdad es que tiene una colección muy chula Ya la veremos por el canal No os preocupéis Y también, por supuesto Ya veréis un vídeo De un poco de mi colección De Dragon Ball Que siempre lo digo Que está pendiente ahí Que tengo intención de grabarlo Seguramente lo divida en varias partes Para no hacer un vídeo Súper extenso No es que sea una colección muy grande Pero bueno Si vamos deteniéndonos un poquito En cada cosa Y en cada artículo Pues tampoco quiero que sea Un vídeo de De dos horas Ni de tres horas Entonces seguramente divida Ese vídeo Enseñando mi colección de Dragon Ball Y un tour por esta habitación También si queréis En otro vídeo Enseñando la colección de cine En otro En fin Que por eso no os preocupéis Que lo iremos viendo por el canal La verdad es que me lo pedís mucho, ¿eh? Tenéis mucha curiosidad De ver mi colección Y de ver Bueno, pues ese room tour, ¿no? Por así decirlo Pero tranquilos, tranquilos Que poquito a poco Lo iré subiendo Me lo voy a replantear Cómo grabarlo Para hacer un vídeo decente Por lo menos un vídeo decente Y sí, sí, sí No os preocupéis Un ritmo altísimo de adquisiciones Pues no te creas, Alba Porque sería inviable Todos los días tenéis vídeo Prácticamente Por el canal Y sería inviable Que todos los días Estuviera comprando cosas de Dragon Ball No, no Hay muchas cosas Que las tengo desde hace tiempo Y bueno Pues la vamos enseñando Poquito a poco Y vamos Inviable Comprar todos los días Algo de Dragon Ball Para la cartera Sería un dolor Y que no Que no hay Que no hay No hay Venga, vamos a continuar Jorge Luis Linares Que dice 10.44 Ya se murió Jancha Pues la verdad Muy bien diseñada Esta figura Y me gusta el detalle Del Cyberman Bueno, pues sí La verdad es que me cargué A Jancha Como en todos los lados Están matando a Jancha Pues en el vídeo Yo también maté a Jancha Claro que sí La verdad es que la figura Está muy bien Las SH Figuar Es lo que siempre comentamos Son figuras Que están muy chulas Valen su dinero Porque son caras Pero la verdad es que La calidad Los detalles Muy bien Son figuras Muy recomendables Juanqui González Dice ¿Se le puede conectar El cable de carga Una vez puesta En la Mini Arcade A la Nintendo Switch En este vídeo Que vimos En principio Fijaos Yo creía que no Que no se le podía Enchufar Un cable Pero hubo un usuario Que dijo que sí Que se podía introducir Por la parte de abajo Y efectivamente Se le puede introducir El cable de carga Tiene como una ranurita Por donde puedes introducir El cable de carga Para que bueno Pues la tienes puesta En la Mini Arcade Y a la vez La consola se está cargando ¿Qué más? Tenemos por aquí Adrián Que dice Oye George En verdad ya terminaste Los capítulos Del juego de Dragon Ball Z Kakarot ¿Cómo estuvo? ¿Súper entretenida? Pues sí Ya acaba el juego Me saqué el platino Y todo La verdad es que Un juego bastante entretenido Un juego que Bueno Pues sobre todo Para los que nos gusta Dragon Ball Lo disfrutamos muchísimo Pese a que tiene ciertas cosillas ¿No? Como el tema de la censura Que ya con eso Pues siempre O sea Hoy en día Que haya censura De este tipo Cuando en el anime Ya lo hemos visto De una forma Y que ahora en el juego Me lo censures Pues eso La verdad es que Y ya En los tiempos que estamos ¿No? Que yo entiendo Que fijaos Cuando salió Dragon Ball Hubo algunas críticas Hubo algunas quejas ¿No? Sobre todo de padres Por la violencia Por lo que se veía En Dragon Ball ¿No? Y bueno Pues en aquellos momentos En aquella época Se podía llegar a entender Que hubiese esa censura Pero hoy en día En los tiempos que corren Que me metan censura Y en cosas Que son un poco tontas Porque verdaderamente Son tontas Pues la verdad es que Es un pero Bastante grande Y bueno El juego en líneas generales Es lo que digo Está bastante entretenido Sobre todo los fans De Dragon Ball Lo vamos a disfrutar A nivel de juego Si lo miramos Desde un punto objetivo Pues tiene sus fallitos Quizá peca un poco De repetitivo En ciertas misiones secundarias ¿No? Y quizá pues Eso pueda echar Un poquito también Para atrás En fin Hay ciertas cosas Que mejorar Pero en líneas generales Es un título Recomendado Entretenido Y sobre todo Pues para los fans De Dragon Ball ¿Qué más? Tenemos por aquí a Alex Que nos dice Una de las figuras S.H.Figuar Que no deben faltar En la colección De ningún amante De las buenas figuras Y momentos únicos Con este Yamcha Tan mítico De Dragon Ball Z Por lo pronto Ya he pedido Mi Golden Ozaru A través de Chunichi Comics Y en unos días Lo tendré Mega ilusionado Y muy contento De poder ampliar Mi colección especial Bueno pues A disfrutarlo La verdad es que El Golden Ozaru Está espectacular Ya habéis visto El vídeo Del unboxing Por el canal Yo espero que lo disfrutes De verdad Porque Merece muchísimo La pena No sé si te habrá llegado ya Lo mismo Porque este comentario Es de hace ya Bastantes días Lo mismo lo tienes ya Por las Estanterías Y bueno pues A disfrutarlo Muchísimo Alex Que de verdad Merece mucho La pena Esa figura Gracias por supuesto Por todo el apoyo Que siempre estás ahí En todos los vídeos Si señor Wonder Videos Nice unboxing De compras Dragon Ball Thank you very much Wonder Videos Muchísimas gracias Por el apoyo Si señor Adrián Que nos dice Muy buena figura De Yamcha S.H.Figuark Junto Con S.S.I.Baman Buen resultado Mi like La muerte de Yamcha De la saga S.S.A.Y.A.R.I.N. Tuvo bastantes memes Una pregunta En el juego Dragon Ball Z Kakarot Yamcha Es un mujeriego Porque vi unos vídeos Que Yamcha Es un mujeriego ¿Qué prefieres a Yamcha O a Yajiro Bey? Bueno Pues la verdad es que sí La muerte de Yamcha Hay memes Seguirá habiendo Un montón de memes Para los restos Pobrecito Pobrecito Yamcha No se lo merece No se lo merece No se lo merece Tanto meme Sí En el juego Adrián En el juego Hay ciertas misiones Donde Yamcha Pues eso Está con varias mujeres ¿No? Hay una misión Tampoco os quiero Spoilear ¿No? Donde Puar Se transforma En Yamcha En fin Etcétera Etcétera Y sí Sí En el juego Es un mujeriego Yamcha Incluso en el anime También tenía Cierto toquecillo Mujeriego ¿No? Entonces bueno Ahí lo tenéis ¿Y qué prefieres A Yamcha O a Yajiro Bey? Pues obviamente A Yamcha Antes que a Yajiro Bey Que bueno Aunque el protagonismo De ambos Está más o menos Pero bueno Prefiero a Yamcha El gato de Dragon Ball Dice Está genial ese Yamcha Mi like Pues muchísimas gracias El gato de Dragon Ball Gracias por el apoyo Retrofreaky Que nos dice Yo he hecho un vídeo en directo De cómo lo montas El vídeo más largo de YouTube Muy chulo Estaba pensando en pillar Algún puzzle de Dragon Ball También Ahí en ese Puzzle panorámico De Dragon Ball De la marca Clementoni Pues madre mía Si me tengo que poner A hacer el puzzle Y encima en directo Nos podemos tirar ahí Días Y días Hasta que Terminase de hacer Los madres del amor hermoso Dios mío Pero oye Seguro Seguro que hay Vídeos en YouTube Porque es que en YouTube Hay de todo Pero seguro que hay Vídeos de gente Montando Armando puzzles En directo Menuda locura Madre mía En fin Si tenías pensado Pillar algún puzzle Y no te importa La cantidad de piezas Pues ahí lo tienes De mil piezas De Clementoni Y es un puzzle Panorámico Estupendo ¿Qué más? Por aquí Maxi Collection Pillada hoy Por 13 euros En el corte inglés 50% De descuento Y me gusta bastante Este steelbook Sobre todo El interior Ahí lo tenemos Que Maxi Collection También pilló Las ofertas Del corte inglés Ya vimos el directo Por el canal De lo que yo Pillé En esas ofertas Bueno pues una buena adquisición Este Zombieland 2 Mata y remata Y bastante chulo El steelbook En líneas generales Está muy guay Black Force Dice ¿Es de plástico duro De romper? Estoy interesado En comprarme una En estas figuras Evolve Bueno Plástico duro Es PVC O sea Es que tampoco sé Qué nivel de dureza Si lo tiras Contra el suelo Seguro que lo partes O sea No es No es de un plástico Que vaya a ser Súper resistente Y además Las articulaciones Pues se pueden partir También Otra cosa Es para jugar Normalmente Pues aguanta De sobra La figura Otra cosa Si lo vas a maltratar Mucho Que verdaderamente Pues lo más seguro Es que lo partas El gato de Dragon Ball Dice Muy bueno ese puzzle Mi like A propósito Soy figuras de Dragon Ball Pero me cambié el nombre Efectivamente Antes Le hemos visto Por el canal Como figuras de Dragon Ball Y bueno Se cambió al gato De Dragon Ball Buena elección Para el nombre Si señor Y muchas gracias Por el apoyo Por supuesto Alec Resurrection Dice Son curiosos Este tipo de merchandising Con 100 o 200 Seguro que no tardarías mucho Pero con este Te llevará un buen rato Imagino Lo que también debe estar guay Es el ajedrez Que a ver si lo traen a España Y lo podemos comprar pronto A jugar Pues si La verdad es que Mil piezas Son mil piezas Que parece que no Pero oye Tienes un ratito Echas un ratito ahí Para montar El puzzle panorámico Y si A ver si traen ese ajedrez Del cual se ha hablado Se ha comentado Que van a lanzar A ver si lo vemos Por España Yo ya tengo un ajedrez De Dragon Ball Que lo veréis también Por el canal Porque de hecho Ya tengo grabado el vídeo Que es el ajedrez De Planeta de Agostini Que lanzó en los años 90 La verdad es que bueno Pues es una curiosidad Ahí retro Y bueno pues Ya lo iremos viendo Por el canal Pero a ver si este ajedrez Nuevo Pues también lo lanzan Y bueno Pues lo podemos disfrutar Jorge Gavarro Que dice Que fácil es destruir Chaval Quien te paga Para decir estas barbaridades Y seguro que eres Un usuario de anime FLV Por que no montas Una editorial de vídeo Chaval Seguro que lo haces Tu mejor Mal concepto tienes De las empresas en general Y de Selecta Visión En particular De los mejores Editores internacionales Y muy bueno De ti mismo Solo destruyes Poco construyes Por que no les llamas A ellos Seguro que te devuelven El dinero O te lo cambian Por uno nuevo O a la OCU Quien te paga Para hacer estas críticas Bueno pues ahí tenemos Los comentarios De Jorge Gavarro Quizás muchos no sepáis Jorge Gavarro Es el presidente De Selecta Visión Obviamente Esta persona Que está haciendo Estos comentarios Dudo mucho Que sea El verdadero Presidente de Selecta Visión Si lo buscáis Por Google Y ponéis Jorge Gavarro El segundo apellido No lo recuerdo exactamente Pero bueno Podéis comprobar Que es el presidente De Selecta Visión Obviamente Por este tipo De comentarios Descartamos Que sea el real Y yo ya le contesté A este señor A ambos comentarios En ambos vídeos Que bueno Pues ha sido En el vídeo De Me Siento Engañado Por Selecta Visión Que ya todos conocéis Seguramente Y en el de las sagas Completas En el Vox 2 Que fue un verdadero Desastre Ese vídeo Fue un completísimo Desastre Y bueno pues ya Le contesté A ambos comentarios Tampoco voy a hablar Mucho más Porque todos ya sabéis Mi opinión Y bueno pues Ahí lo tenemos En fin Sin más Tampoco Tampoco vamos a ahondar Más En ello Y bueno ¿Por qué no les llamas A ellos? Me dice en uno De los comentarios Ay Dios mío La de reclamaciones Que les he puesto Y que ni contestaron Tan siquiera En fin Vamos a continuar Moisés Que nos dice Uff Armar un puzzle Es algo nuevo Que yo lo veo Saludos y a seguir adelante Bro Pues sí Pero no Creo que no voy a hacer Ese vídeo Creo que de momento No voy a hacer el vídeo De montando El puzzle De armar el puzzle Porque al final Puede ser una verdadera locura De verdad Muchísimas gracias A Moisés Por el apoyo Jesús Guzmán Que dice Mola mucho Un consejo En Mediamar Pueden hacerte puzzles Llevar la foto Y te lo hacen Y cosas en Metraquilato También Bueno pues sí Efectivamente En Mediamar Tienen una opción Donde tú Seleccionas una imagen Y te pueden personalizar Por ejemplo El móvil Te ponen Aquí Te lo serigrafían En la funda Del móvil En la consola También te pueden hacer Vinilos Para que lo pegues En la consola En fin Te pueden hacer Un puzzle También Hay bastantes opciones En Mediamar Lo que desconozco Son los precios Si alguno está interesado En eso Pues bueno Pueda acudir a la tienda A Mediamar Y lo puede ver Y se puede informar CJMMG32 Que dice Linda Pues muchísimas gracias Se agradece Volmut Estos Exotes Game Y otras cosas más Que dice Que caca Que caca Es esta Ay caca Era un jugador De fútbol Si no me equivoco Bueno pues mira Pues esta caca Es la figura De Goku De la línea Evolve A ver Madre mía En fin My friend Dice Espero que ya esté disponible En México Gracias por compartir Saludos Pues sí Yo creo que sí Que la colección de cromos De Dragon Ball Super Ya la tenéis por México Así que A disfrutarla mucho JM dice Gran vídeo Tienes mi like Crack Pues muchas gracias JM Por el apoyo Os agradece un montón De verdad Que apoyáis ahí Los vídeos Estáis a muerte Con el canal De verdad Muchísimas gracias Jonás124Tap Dice Gran vídeo Pues muchísimas gracias Jonás Sí señor Os agradece un montón El apoyo Chey Que dice Muy guapa La figura de Gohan Super Saiyan 2 Mi saga favorita de Z Un saludo Sigue así Pues muchísimas gracias También para ti Chey La verdad es que mola El resultado De estas figuras De estas maquetas Son la leche A mí Vamos a ver Son la leche Entenderme No es que sean Tan detalladas Y que tengan unas calidades Como las SH Figuar Pero que de verdad Para lo que cuestan Te mantienen entretenido Y además dan unos resultados Bastante interesantes Tampoco es que sean Mega figuras de la leche Pero Pero la verdad es que Están bastante bien Joaquín J5J George ¿Sabes? El sábado por la noche Asesinaron al actor De doblaje de Gohan En latino Pues sí La verdad es que Una lástima Una lástima Una pérdida Pues evidentemente Dentro del mundo De Dragon Ball Una pérdida importante Sobre todo Pues para El doblaje latino Hablamos de esto Hablamos de esto Un poco en el directo Que hicimos De los comentarios También Y lo estuvimos comentando Y la verdad es que Es una pena Una pena que todavía Existan Pues este tipo De sucesos De asesinatos Y demás Es una pena Porque además De asesinar Al actor De doblaje de Gohan También murió Su mujer Y también murió Asesinado El cuñado Si no recuerdo mal Y la verdad es que Es una lástima Es una lástima El gato de Dragon Ball Dice Muy buena esa figura De Gohan Super Saiyan 2 Mi like Muchísimas gracias Por el apoyo Por estar ahí Apoyando los vídeos Diego Abraham Moreno Sosa Dice Buen vídeo Ya me suscribí Espero puedas Apoyar mi canal Bueno Pues como siempre Hacemos chicos Chicas Os dejaré el canal De Diego Abraham En la descripción Le dais un vistazo Y si os interesa Y os gusta Pues ya sabéis Os suscribís Y ya está De verdad Muchísimas gracias Abraham Por el apoyo Y bueno Bienvenido Bienvenido al canal Marc Que nos dice Brutal Si señor Pues muchas gracias Marc Me alegro Me alegro De que te mole Guay Daniel Alfonso Rossi Que nos dice Esta figura Mola mucho Cuando salió a la venta Se decía Que el cabello Era muy delicado Y se rompía Muy rápido Así que a tener cuidado Por si acaso Buen vídeo Crack Pues muchas gracias Dani Por el apoyo Tendré cuidado La verdad es que Así a simple vista No me pareció Demasiado Demasiado frágil Pero ya sabiéndolo Desde luego Que tendré cuidado Con el pelo De Yancha No vaya a ser Que se parta O cualquier cosa Que no mola nada Gracias por el aviso Dani Gracias Adrián Que nos dice Muy buena la figura De ese Gohan Super Saiyan 2 Y si es entretenido Para armar Una figura Pero tienes mi like Pues si La verdad es que Pasas un ratillo Pasas un ratillo Ahí entretenido Con las piecitas Montándolas Poniéndolas La verdad es que Bastante guay A mi es que eso Me relaja Y me gusta Además El montaje La verdad es que mola Bamboa7777 Que nos dice Para mi es uno De los peores Mejores juegos De la historia Todo lo que tiene De malo Lo compensa Con la historia Y los personajes Muy chula la edición Este Deadly Premonition La verdad es que si Es un juego Que ya Se le ve viejo Se le ve antiguo Ya en su momento Cuando salió A la hora de controlar El control Es un poco Complejo Cuesta acostumbrarse A los controles Y se le ve Se le ve gráficamente Pues que es un título Antiguo Que es un título Viejo Y la verdad es que No es uno de los Grandes juegos Ni va a destacar Por ser Gráficamente La leche Pero si es cierto Que como bien nos dice Nuestro amigo Bamboa Pues tiene Una historia Bastante Entretenida Bastante interesante Y la verdad es que Los personajes Molan mucho Son Un juego Que se convirtió En un juego De culto Y que bueno Pues ahora Han sacado Esta edición De Deadly Premonition Origins Para Nintendo Switch Que la verdad es que Bueno pues Está guay Está guay Que más Tenemos por aquí Alex Que nos dice Muy chula Esta figura De Son Gohan Super Saiyan 2 Yo tengo la misma Pero en versión más grande Rollo grandista Por cierto Los vehículos De los que hablas Son solo para coleccionar O también se mueven Me suena haber visto La furgoneta de Rossi Una moto verde de Bulma Un coche planeador de Jancha No tengo ninguna ¿Qué me recomiendas Y qué opinas? Gracias crack Bueno pues En principio Vamos a ver El tema de los vehículos No No son vehículos Que se muevan Y son vehículos De la colección Figurais Machines Los que tú hablas Pertenecen a otra colección También son Montables También son maquetas Pero son más Tamaño gasapón Tamaño chiquitito También son más económicos También son más baratitos Obvio y lógicamente Tanto unos como otros Yo creo que merecen la pena Te pasas ahí un ratillo Entretenido A mí desde luego La Fiburais Mechanics Que son los que yo tengo Que hemos visto por el canal Esa cápsula de Vegetta Hemos visto ese Freezer En su Overbow ¿No? En su navecita Donde le conocimos Por primera vez En la saga de Namek Y La nave del tiempo La máquina del tiempo De Trunks Que también lo hemos visto Por el canal Los resultados son Bastante buenos Tanto como Pues esta Fiburais Standard De figuras Que hemos ido viendo También por el canal Y yo creo que merecen la pena Ambas ediciones Tanto la de los gasapones Chiquititos Como la de las Máquinas más grandes ¿No? Ahí ya va un poco En función De lo que a ti te guste Y de lo que puedas gastar Porque obviamente Los precios son diferentes Son bastante más caras Las figuras Es Mecánico Al ser más grandes Pues son Son más caras Así que bueno Eso ya Va en cuestión de gustos Moisés Que dice Vaya Cada vez una sorpresa Que ver Bro Buenísima Me gusta bastante Ese Gohan Pues muchas gracias Moisés Por el apoyo Y me alegro ¿No? Que te sorprendas En cada vídeo Bueno pues Ahí tenemos Esa figura de Gohan Que ya la visteis Está bastante chula Bastante guay JM Dice Me rayé al ver el título Like En el juego De la supervivencia De los universos Si señor Como lo puse Con el título original En francés La verdad es que Puede chocar Y puedes decir Ostras ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? Bueno pues ahí lo tenemos Ese juego de mesa Bastante guay Mark Nos dice Llegará a España Pues lo dudo mucho Mark Que llegue a España Porque esto lo distribuye Una empresa francesa Que es Topic Games Y creo que me parece Que se va a quedar en Francia Si a alguien le interesa Comprarlo Pues tiene que ser en francés A ver si hay alguna empresa Aquí en España Que se anime Que lo coja ¿No? Y que lo pueda traducir Y lo pueda distribuir Como pasó con el Monopoly Por ejemplo Que sí que se tradujo Y sí que llegó aquí a España En español Y bueno pues Pues a ver si hay suerte Pero vamos Yo creo que no Que está difícil Manuel Rodríguez Que gran colección tienes Pues muchísimas gracias Emanuel Bueno Poquito a poco Las colecciones Se van construyendo Despacito Se van construyendo Poquito a poco Y yo creo que tenéis Demasiadas expectativas En mi colección Que no es para tanto De verdad Os lo digo en serio Eh Iriquais19Spartan Dice Es la primera vez Que veo esas figuras Es súper curioso Felicidades por la colección Me parece increíble Tener Este tipo de figuras Están realmente bien hechas Saludos En esas figuritas De plomo Eh Que la verdad Es que están Bastante guays Bastante chulas Algo diferente Algo distinto Que vimos por el canal Y bueno Pues la verdad Es que mola Si señor El gato de Dragon Ball Que genial Ese juego de Dragon Ball Super Mi like Pues muchísimas gracias Por el apoyo Si señor Os agradece un montón Eh Damián Ramos Dice Sabías que se murió El actor de doblaje de Gohan Bueno Si Ya lo hemos comentado La verdad es que si Una Una lástima Una pena Sobre todo Pues eso Para el mundo Dragon Ball Y para El mundo latino Eh Black Giant Dice ¿Dónde lo pillaste? Pues este juego Lo compré en Amazon En Amazon Lo tenéis Disponible Por unos 30 euros Así que bueno Pues si estáis interesados Podéis ir a Amazon Y lo pilláis Eh Fijaos Mark Dice ¿Cuánto te costó? Bueno Acabo de decir 30 euros ¿Qué más Tenemos por aquí? Danny Tono Que dice Muy buen vídeo Gracias por hacerme Descubrir esto No tenía ni idea Y va a tocar Pillarlo Francia e Italia Van sacando material Muy interesante Y hay que estar Al oro Saludos Y sigue Matándonos El mono De material Dragon Ball Que nos entretiene Mucho Y siempre es una alegría Conocer gente Con gustos Tan parecidos Pues muchísimas Gracias Danny Por el apoyo Bueno Pues poquito a poco Vamos viendo diferentes cosas De Dragon Ball Y bueno Pues yo me alegro También de enseñaros Y de descubriros Pues nuevos artículos Que podéis haceros Con ellos Claro que sí La verdad es que sí Francia e Italia Van sacando Mucho material Muy chulo Las empresas Parece que apuestan Bastante por Dragon Ball En aquellos países Y bueno Pues oye A ver en España A ver si También vamos viendo Muchísimo material De Dragon Ball Y nos van trayendo Más cositas Wonder Videos Nice Unboxing Dragon Ball Thank you very much Wonder Videos Muchísimas gracias Sí señor Bueno Alex Resurrección Nos dice Está chulo Este juego Lástima Que este tipo De cosas No llegue a España Pero los franceses Se le ocurran mucho Eso sí Es interesante Ver este tipo De vídeos Para ver Cuán chulos Son los merchandising De otros países Disfruta de la compra Muchísimas gracias Alex Por el apoyo Gracias Por el comentario Y bueno Pues la verdad Es que sí Es curioso Ver en otros países Que es lo que van sacando De Merchant De Dragon Ball Y bueno Pues en este caso Tocó Francia Bastante Bastante chulo El juego La verdad Que sí Vicky Que dice Hola Que bueno Me gustaría tenerlo ¿Dónde puedo comprarlo? Gracias Y like Este puzzle panorámico De la marca Clementoni En Amazon En Amazon Lo tienes Y bueno Pues lo puedes Adquirir a través De Amazon Sin problema Supongo que además En alguna juguetería También lo tendrán disponible O sea que por eso No os preocupéis Pero vamos Yo lo adquirí en Amazon Y lo tenían disponible allí JM Dice ¿Dónde lo pudiste Encontrar? Más que nada Es por curiosidad Un saludo Ah Y buen vídeo Y Jesús Pues le comentó Si te refieres A la película Aún la puedes conseguir En las tiendas En DVD remasterizado Que van todas Las de Dragon Ball Y las dos especiales Hacia el camino más fuerte Y la de 100 años después De todos modos En CX La puedes encontrar O preguntar En el corte inglés Un saludo Bueno yo la película La tengo La de Dragon Ball GT La de los 100 años después Ya visteis Que tengo La edición de Salvat Que esa La tengo desde hace Ya muchísimo tiempo La compré hace Mucho tiempo Y luego también Viene incluida En DVD En el box Número 3 De las películas De Dragon Ball También la tienes Ahí incluida Y ahí la puedes encontrar La peli Wonder Videos Cool Video Thank you Wonder Videos For your support Juan José Jimena Martínez Dice Hola chicos Chicas Pues hola Juan José Que tal Como estas Mark Que nos dice No es que me agrade Mucho esta peli Buen video Muchas gracias Mark La verdad es que la peli No Ya visteis mi opinión Yo A mi esta película Pues bueno Simplemente si lo que quieres Es pasar un ratillo Entretenido Te la pones Sin intentar Buscarle Explicación A las cosas Y seguro Que la disfrutas Si ya te paras Un poquito más O eres un poquito más Analítico A la hora de ver La película Es un horror Es un desastre La película En fin Chey Que nos dice Bueno Me gustó porque es Dragon Ball Pero es bastante floja Aunque el final En mi opinión Dejaron un final abierto Con nuevas aventuras De Goku Jr Pero no creo que les dé Por hacer nada de eso Como siempre George Ahí estoy viéndote Y dándote likes Desde tus comienzos Saludos Pues muchísimas gracias Chey Por el apoyo Me alegro Me alegro De que te gusten los videos Y de que Bueno Pues lo pasemos bien ¿No? Al fin y al cabo Pues es eso Los videos Se tratan Pues para pasar bien Para pasar un rato Para ir conociéndoos Para ir compartiendo La afición de Dragon Ball Y bueno Pues me alegro Que estéis ahí Sí señor Y se agradece muchísimo Desde luego El final abierto Bueno No van a hacer más películas De Dragon Ball GT Ni de Goku Jr Espero que no se les ocurra La brillante idea De hacer eso Porque sería una catástrofe Madre mía Chaval En fin Jesús Que nos dicen No me gusta Goku Jr Es muy tonto Es decir Es muy torpe Y Pam Pues bueno Ya está Muy buena Evidentemente Tiene más de 100 años La tía Pues eso No me gusta Un saludo Y un abrazo Campeón Pues un abrazo Jesús Bueno Pues eso Goku Jr Es bastante Bastante Bueno A veces es bastante Cargante ¿No? Y que no te identificas Con el personaje Con lo cual Pues al final No llega No llega Esta película No llega Al espectador Porque no entiendes Como un Saiyan ¿No? Un descendiente De Goku Sea de esta forma Sea de De esta manera De esta manera ¿No? En fin Kismael Que nos dice GT Era bastante malo Pero tenía sus puntos buenos Los villanos Estaban bien Baby Vegetta Es muy buen personaje Las transformaciones En Ozaru Super Jin Shin Long E incluso Super 17 Estaban bien Aunque el sistema De fusión Pues como en general En GT Pero deja buenas batallas Al menos Por lo demás GT Fue Bacala Pero este especial Ya fue una completa ruina La peor de todas Dragon Ball Z Tiene pelis mejores Y otras más sencillas Por ejemplo La de Bio Broly Tanto que la critican Pues no es tan mala Tiene su punto A mi me gustó Ver a Broly En ese aspecto De Bio Broly Molaba Y era divertido Con Trucks Y Goten Haciendo de las suyas Y las dos primeras Las de Garlic Y del Dr. Willow Eran flojitas Pero Supongo que sería Pero molaban Otros personajes Menos conocidos Y al final Estaban todas bien Unas mejores Que otras Obviamente Bueno pues si En líneas generales Vamos a ver GT Yo creo que GT No era tan malo Tampoco Como Como Nos creemos Al principio Es lo que pasa Que al principio A lo mejor Cuesta un poco Porque venimos de Z Pasábamos a GT Cambiábamos Pues toda la acción Que había en Z Por algo más relajado Más aventurero Más de aventura Yo creo que GT Un poco Pues lo quisieron hacer También Como un homenaje A todo lo que fue Dragon Ball Y Dragon Ball Z Porque vemos Una primera etapa De GT Donde es Pura aventura Con Goku Que incluso Le reducen de tamaño Le hacen Niño Como aquella etapa aventurera De Dragon Ball Donde vemos A un Goku niño Y las aventuras Que va Que va recorriendo Y yo creo que fue Un poco homenaje Luego ya pasamos Un poco a la saga De Baby La de los dragones oscuros Más acción Más Pues eso Homenaje a Z Recordaba más Esa etapa De GT A la de Z Entonces en líneas generales Yo creo que GT Fue como Un Cierto homenaje A la obra De Akira Toriyama A Dragon Ball Y Dragon Ball Z Y que quizá Pues bueno La gente Pues eso Opiniendo de Z Creían que en GT Iban a encontrar Más de lo mismo De Z Y bueno pues Vieron que no Que era más aventura Aunque luego variaba Efectivamente Luego en el tema De las películas Pues Hay gustos para todo A mi Desde luego Esta 100 años después Me parece una película Que es un tanto Desastrosa Como viene Comenté La opinión Me parece que Bueno pues no Llega a estar A la altura Y sin embargo Bueno La de Bio Broly Bueno pues tiene sus críticas Como todo Porque es cuestión De gustos Supongo Hay gente que le gusta más Hay gente que le gusta menos A mi ese Cariz De Bio Broly Que le trataron de dar No me terminó De convencer Al igual que tampoco Me terminó de convencer La película de Garlic O la del Doctor Willow Que creo que son Las más flojitas De Dragon Ball Z Son las primeras Las más flojitas Ojo no Quiere decir Que sean malas Si te pones a verlas Seguro que las disfrutas Pensando que Pues eso Que tienen ese Ese cierto punto flojo ¿No? Yo La de Garlic Tenéis además También la opinión Por el canal Y sin ser una gran película También la puedes disfrutar Yo la disfruté Cuando la vi Obviamente tiene sus fallos Obviamente tiene Sus cosas malas Y para mi es una de las más flojas De Dragon Ball De las películas Y la del Doctor Willow La del más fuerte del mundo Pues creo que también Es algo flojita ¿No? Ya daré mi opinión Y hablaremos de esta De esta película Pero bueno Al fin y al cabo El tema es Tratar de disfrutar De Dragon Ball En ese aspecto Y lógicamente Pues cada uno Tiene sus gustos Hay a gente Que le gustará más GT A gente que le gusta menos Las películas Y den de lo mismo ¿No? Y bueno Pues ahí está la variedad Y lo bonito Que cada uno Tenga su opinión ¿No? Lo que Es lo que mola Adrián Que dice Muy interesante Tu opinión Y la crítica De Dragon Ball GT Cien años después Cuando lo vi Ese especial De televisión Por primera vez No me hizo Nada malo Con las aventuras Y ver a Goku Junior En Super Saiyan Me hizo bastante Genial Pero cada quien Tiene su opinión Al menos Somos los que Defienden Dragon Ball GT Con mucho respeto Bueno Pues sí La verdad es que Es una pena Porque a Goku En Junior En Super Saiyan Se le ve Nada Segundos O sea Es que no se le ve más ¿No? Y bueno La verdad es que Yo es lo que digo ¿No? Mi opinión Es la que visteis En ese vídeo Y sí Yo defiendo GT Porque a mi GT no me parece Tan malo De verdad GT no me parece Un producto Tan malo Como muchas veces Se pinta Y de hecho Creo que hay Ciertos diseños De personajes De GT Que molan Un montón O sea que Alex Que nos dice Muy interesante El vídeo Coincido contigo En casi todo La verdad es que Analizándola Fríamente Como dices Es un puro desastre Goku Junior Como personaje En sí No me gusta Porque no me identifico Con él Como dices Aunque aborden En el tema Del bullying Hay muchos momentos En los que Se pone a llorar No parece que Venga de una raza Como la de Goku Que aunque peleaba Siempre lo hacía Desde el honor Y para ayudar A la gente Muy cierto Es que algunos personajes Nos recuerdan A Doraemon Otros a Hansel Y Gretel Es un mix De cosas sin sentido Para mi Es de las peores películas De Dragon Ball XD Bueno pues sí Un poco Coincidimos Coincidimos Con la opinión Analizándolo fríamente Pues es una película Que no tiene No tiene Mucha lógica Ni mucho sentido Y bueno Pues ahí está Como curiosidad Forma parte De la historia De Dragon Ball Y bueno Pues ahí Ahí la tenemos Zofre Zofre Dice Brutal No me esperaba Que fuera tan original El juego Bien como dices Las compañías Deberían traerlo En español Si han traído El Monopoly De Dragon Ball Z Que menos que este Que tiene mejor pinta La que daba De la carta De Gamisara Es buenísimo De hecho En las fichas También se ve Entre comillas Invisible Mis 10 Pues muchísimas gracias Zofre Zofre Bueno fue un punto Lo de la carta Espectacular No me fijé No me fijé En lo de las fichas No me di cuenta La verdad Pero bueno Es curioso El detalle Y a ver A ver si se animan A traerlo en español Como con el Monopoly Ojalá 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 López Collection Que dice Buen vídeo amigo Tienes mi like Pues muchísimas gracias López Collection Por el apoyo Que se agradece un montón Matías Que nos dice Amigo Al comprar el Season Pass Cuando saquen Los DLCs Vendrán incluidos Pues si señor Efectivamente El Season Pass Te da acceso A todo el contenido De temporada Que vayan sacando En el juego Ya es como si Lo tuvieras pagado Y te lo puedes Descargar Sin ningún tipo De coste Adicional Eso es lo que Esa es la función Del Season Pass Básicamente Tomás Arcos Que nos dice Una pregunta ¿El Pass se serviría Para que te den Todos los DLCs A futuro? Pues si Es lo que comentaba A futuro Bueno En fin En principio Esto es un poco Entre comillas Así que te dan Acceso A la temporada Season Pass Es el pase De temporada Esto que significa Pues que tienen Planeado Una serie De DLCs Hasta un tope Ya lo hemos visto También en otros juegos Como el Xenoverse Y en el momento Que te sacan Todos esos DLCs Lo que hacen Es sacarte Un segundo Season Pass Que tendrías Que pagar Luego Posteriormente Pero Pagando este Primer Season Pass Todo ese Contenido Lo tendrías Incluido Sin ningún Cargo Adicional Hay muchas veces Que nada más Que con un Season Pass Tienes todo el contenido No hace falta Ni sacan Un segundo Season Pass Por ejemplo En Fighters Z Si que hemos visto Que han sacado Varios Season Pass Cada Season Pass Tiene un contenido Determinado O sea Van avanzando Las temporadas Y bueno Pues en este caso En el Dragon Ball Z Kakarot Habrá que ver Cuanto Season Pass Cuanto contenido Van añadir Al juego Pero en principio Nada más Que tenemos Este primer Season Pass Que pues Los DLCs Que estén Planeados De temporada Pues son los Que te van a incluir Rubén Gómez Que dice Muy buen directo George Por cierto ¿Cuál es la cuenta De Twitter De las películas Que dicen ofertas? Un saludo Bueno pues La cuenta de Twitter Se lo comenté A Rubén Es Movies Movies Con B ¿Vale? Es Movies La cuenta Que te van Poniendo ofertas Todos los días Choyos Como dicen ellos Choyos Y es Vamos Es la ruina De verdad Porque hay muchísimo Todos los días Ponen muchísimas ofertas Y muy buenas Además López Collection Dice Excelente Yo lo tengo Y ya estoy loco Porque llega el nuevo Sí señor Yo también A esperar ya El nuevo radar Que bueno pues Estará Muy prontito Ya a la venta Esto nada más Que es un llavero Este radar De bolas de dragón La verdad es que Está curiosete Mola Jonás124Tap Dice Que buen vídeo Pues muchísimas gracias Jonás por el apoyo Que se agradece muchísimo JoaquínJ5J Dice Gracias George De nada Ya sabéis que Todas vuestras sugerencias Dentro de la medida De lo posible Pues procuro Llevarlas a cabo En el canal JoaquínJ5J Sugirió ver El anime cómic De Garley Jr Pues ahí tenemos Garley Jr Sí señor Moisés Que nos dice No soy fan De los cómics Pero está de maravilla Tenerla en la colección Bro Likes Pues muchísimas gracias Moisés Bueno Es una forma Diferente De disfrutar De las películas Del anime Es un formato Nuevo Nuevo Distinto Mejor dicho En formato manga Y la verdad es que Bueno No está tampoco mal Kismael Que nos dice Los títulos japoneses De las pelis Son a mi gusto Malísimos Larguísimos Y exagerados Me quedo con los españoles En su momento Y deberían haberlos dejado Pero bueno Tantas cosas Están cambiando A día de hoy De Dragon Ball Bueno pues sí No lo sé Yo es que estoy acostumbrado A los títulos en español Los que pusieron En su momento En los años 90 Y ver a lo mejor Pues por ejemplo En este Garlic Junior Inmortal Sabéis que el título En japonés Es devolvedme a mi Gohan Ver ese título Pues me resulta Bastante extraño Yo estoy acostumbrado A llamarle Garlic Junior Inmortal Porque fue el título Que le pusieron aquí En España En los años 90 Pero bueno Oye También es cuestión De irse adaptando Pero bueno Es complicado A mi me cuesta Muchas veces Con los nombres Me lío Yo ya no sé Ni como se llaman Las películas Muchas veces Porque se me va Con tanto cambio Se me va Y yo que ya tengo Una edad Ya estoy mayor Pues también Eso cuenta Che Me gusta mucho Este villano Una pena que a nadie Le guste Ni aprecie esa saga A mi me encanta Hay buenas batallas Y la peli está bien Saludos George Bueno Pues poco cuestión de gusto No es un villano Tampoco que Que destaque demasiado No lo sé A mi me cuesta A mi Garlic Que es un personaje Que sinceramente Ni fun y fa Pero bueno Ahí está La cuestión de gustos Cada uno Con su gusto Y que para gusto Los colores Pues oye Si te mola Pues a disfrutar Por supuesto De este personaje Y de esta Película Claro que sí Un saludito Che Jorge Alcalá Que dice ¿Dónde puedo comprar Esa versión? La edición de Dragon Ball Z Kakarot Deluxe Pues esta edición Es exclusiva De las tiendas Game Pero creo que Ahora mismo Está agotada Esta edición Creo que ya No está disponible No lo sé Si a alguno Le interesa Pues podéis Pasaros por La página De Game Y comprobarlo Y mirarlo Adrián Dice Buen vídeo Del anime Comic De Garlic Junior Inmortal O devuélveme A mi Gohan Mi like Cuando vi Esa película Por primera vez Pensaba Que la primera Escena De la De que Piccolo Estaba gritando Que estuviera Transformándose En demoníaco Con cuernos Pero no Solo gritó Pero no Solo gritó Porque quiere acabar Con Goku De una vez Por todas Bueno pues Muchísimas gracias Adrián Por el apoyo Y la verdad Es que comienza Efectivamente Piccolo Una imagen de Piccolo Gritando Ahí en las En las montañas Y bueno Puede tener ahí Cierta Cierta confusión Luego le veíamos Que al final Pues En esta En esta peli Pues bueno No se transforma En demonio Ni nada de eso Alex Resurrection Que dice A mi este anime Comic Me parecieron Muy Y peli Me parecieron Muy entretenidas Con esas peleas Entre Goku Y los esbirros De Garlic Junior Con ese Piccolo Poseído Y ese Gohan Borrachín Es cierto Que no es De las mejores Pero se puede ver Y con Goku Joven Que mola Bueno Pues es eso Que es cuestión De gustos Es cuestión De Bueno A mi Es que Esa parte De Gohan Borrachín Ay Ay Como me sobra En la película Dios mío Pero bueno En fin Para gustos Los colores A mi no es una De las mejores Películas No me parece De lo mejor Que tenga Dragon Ball Pero bueno No se No me termina De convencer Pero Ahí están Si os mola Y tal Es disfrutable La película Ya os digo Que es entretenidilla Va a pasar un rato Está Está bien Pero ya está Esa es mi opinión Ramses2 Dice Buen vídeo Che Saludos Desde Argentina Pues un saludito Ramses Muchísimas gracias Por el apoyo Gael Gaelius Que dice Hola Hola Gael Que tal Jesús Guzmán Santiago Dice Gracias por tus vídeos George Un abrazo Gracias a vosotros Gracias a ti Jesús Por el apoyo Gracias a vosotros Por el apoyo También Por estar ahí En los vídeos Que se agradece Un montón Desde luego Que si Un abrazo Jesús BlackSyan Dice Cuando sale La mía Soy Víctor Alvarado Bueno pues un poco Era lo que Os comentaba Yo creo que Al comienzo De este vídeo Que voy un poco Por orden Según voy recibiendo Vuestras colecciones La verdad es que Como habéis participado Bastantes Pues tengo ahí Varias colecciones Pendientes todavía De grabar los vídeos La tuya Víctor Creo que es la siguiente La que viene Después La próxima Que veamos En esta sección Y como digo Pues es eso Que si veis Que no va saliendo Vuestra colección Que esperéis Que tengáis Un poquito De paciencia Porque la veréis Por el canal No os preocupéis Pero es por eso Porque trato de ir Por orden Según yo Las voy recibiendo Pues voy Haciendo vuestros Vídeos De las colecciones Y bueno Creo que la tuya Víctor Es la próxima Wonder Videos Dice Very nice Gameplay Thank you very much Wonder Videos Aunque no No es un gameplay Se ha debido de Se ha debido de Cortocircuitar Un poco El tema No es un No es un gameplay Se le ha ido Un poco la pinza Pero gracias Wonder Videos El gato de Dragon Ball Muy buenas colecciones Mi like Pues muchísimas gracias El gato de Dragon Ball Se agradece El apoyo Muchísimas gracias JM dice Que guay Buen vídeo Muchísimas gracias A ti también JM por el apoyo Que se agradece Un montón Piccolo Dice Los japoneses También pasa el problema De que se comen La junta Los dibujos Y los bocadillos Pues la verdad Es que Bueno Se lo comenté A Piccolo Yo lo desconozco Porque no tengo Ningún anime Comic japonés Si alguno de vosotros Lo tenéis Y no os importa Pues Os pasáis por el vídeo Y no sacáis de dudas Tanto a Piccolo Como a mí Saber si En los japoneses También La junta Ya sabéis Que lo hablamos En este vídeo La junta Se come un poco El dibujo Los bocadillos Para leerlo bien Y para verlo bien Tienes que abrir Mucho el manga Y bueno Eso puede llegar a ser Un problema Y se puede estropear Pero bueno Los japoneses Yo lo desconozco Porque no tengo ninguno Y no sabría No sabría Resolver esta cuestión Así que Pues bueno Si alguno Lo tenéis Y nos podéis hacer el favor De comentarnoslo En este vídeo Pues os lo agradecería Claro que sí Adriana anime Dice Muy buena la colección De sus figuras De Ariel Tengo una de sus figuras Que es el Goku Ultra Instinto De la línea Fez Que hice en el primer vídeo En mi canal Me gustó mucho Su colección Mi like Pues muchísimas gracias Adriana La verdad es que Si tiene una colección Bastante Bastante guay Bastante chula Pasaros por el canal De Adriana Anime Que bueno Pues ahí nos dice Que Goku Ultra Instinto De la línea Fez Fue su primer vídeo Le dais un vistacete Si os mola Dragon Ball Y si os gusta Pues lo que os digo siempre Os suscribís al canal Y así nos damos apoyo Entre todos nosotros Claro que sí Hiku dice Hiku dice Yo me la he pillado En segunda mano Por 28 euros Y en perfecto estado Si 28 euros El Relife Esta edición Este box En Blu-ray De ser esta visión Pues nada Hiku A disfrutarlo muchísimo Bueno De segunda mano A 28 euros Pues es básicamente La mitad De lo que cuesta nuevo Y disfrutarlo mucho Y bueno Pues Pues eso A pasarlo bien Con la serie Claro que sí Hugo 2003 Dragon Ball Z Dice Grandísima colección De figuras Yo a ver si mañana Saco fotos De mi colección Si señor Pues ya tengo Ya tengo también La colección De De Hugo Que también me ha pasado De imágenes Y también me ha pasado Fotografías De su colección Muchísimas gracias A Hugo Por supuesto Por haberse tomado La molestia Por Como siempre os digo Agradeceros Que compartáis conmigo Todas vuestras colecciones Que siempre Mola Mola descubrir Que es lo que tenéis Y bueno Pues bastante Bastante guay También ya veremos Por el canal El vídeo De su colección Nuevamente Gracias Hugo Por el apoyo Y Alex Que nos dice Muy chula Estas figuras De la colección De Ariel Hay que decir Que me llaman Mucho ese Broly Contra Gogeta De la línea Matchmakers Me gustaría Conseguir poco a poco Las de Goku Joven Contra Piccolo O Goku Super Saiyan Con Freezer 100% de poder Por ser tan míticas No así Tanto las Tag Fighters Pero como son De base Rocosa Estoy meditándolo Por cierto A veces Muestras una base Giratoria Que se mueve Donde la has pillado Bueno Pues la verdad Es que si La colección De Ariel Está bastante Bien La línea Matchmakers Está Bastante Decente Bastante Bastante Guays Y La verdad Es que Alex Tienes que tener Ahí una colección Muy guapa Tú también De figuras Y bueno Pues oye Poquito a poco Poquito a poco Se van Consiguiendo Las que Van interesando Yo desde luego Me muevo Con esto de las figuras Hay tantas Líneas de figuras Diferentes Que yo me voy moviendo Un poco Por lo que me gusta Yo siempre Mi recomendación Es que compréis La figura Que os guste Que os llame la atención Y que así Pues vayáis Poquito a poco Completando La La colección En cuanto A la base giratoria Que muestro Bueno La base giratoria Es de Amazon La pillé en Amazon Y bueno Pues ahí tenéis Diferentes bases giratorias A pilas Enchufadas Que soportan Diferente tipo De pesos Diferentes modelos De bases giratorias La verdad Es que tenéis Mucha variedad En Amazon Las podéis encontrar Por si queréis Exponer vuestras figuras Grabar vídeos En fin Lo que vosotros queráis Ahí Ahí las tenéis Y bueno Las podéis ir viendo Salva Díaz Dice Muy top A ver si me animo Y te hago llegar Unas fotos del material Que tengo en casa Un saludo Pues un saludito Salva Muchísimas gracias Ya tengo Ya tengo la colección De Salva Que también me la ha enviado Ya lo hemos comentado Al inicio del vídeo Muchísimas gracias Salva También por haber Tomado la molestia En pasarme tu colección En compartirla Que se agradece mucho Moisés Que nos dice Pequeña colección Pero poderosa Like Sí señor Muchísimas gracias Moisés Por el apoyo También La verdad Es que bueno Yo es lo que digo El tamaño De la colección Da igual Tengáis una Dos Veintisiete O ciento cincuenta y tres Figuras O lo que sea Da lo mismo Lo importante Es disfrutar De lo que coleccionáis Que al fin y al cabo Es el objetivo Disfrutar Pasarlo bien Y oye Y compartirlo Que también merece la pena Muchas veces Pues compartirlo Con más gente Desde luego que sí Ernesto Villedas Que dice Gran vídeo amigo Es una figura Muy buena Se ve padre Y claro Que aquí en México Es difícil de conseguir Al menos en mi ciudad Me gustaría que hicieras Una review De la figura De Gogeta Blue De la misma línea Saludos Pues muchísimas gracias Ernesto Villedas Por el apoyo La verdad es que no sabía No sabía que es una figura Esta difícil de conseguir Que esté buscada En alguna otra ocasión También me habéis dicho Que alguna que otra También En vuestras ciudades Es difícil de encontrar Y bueno Pues aquí la tenemos Esta Dragon Star Series De la serie 2 Este Goku En estado base Que bueno Pues es lo que digo Que no son Grandes figuras No son Figuras Que tengan una calidad Grandísima Pero en relación Calidad precio No están No están nada mal Y bueno Pues tomaré en cuenta Tu petición De la figura De Gogeta Blue De esta misma línea Para mostrarla Por el canal Yo me lo apunto Tomo nota Gracias también Por supuesto Por la sugerencia Y bueno Pues a ver Si es posible El gato de Dragon Ball Dice Está genial Esas figuras Me encantan Saludos Pues muchísimas gracias Gato de Dragon Ball Que se agradece mucho El apoyo Salva Díaz Dice Uff Esa va buscada Ando tras ella Así que si conoces Alguna web Donde haya Me tira por ella Un abrazo Bueno Salva Pues ya A Salva Ya le pasé el enlace Donde la podía conseguir En Amazon la tenéis Si la buscáis En Amazon la tenéis disponible Y nada Salva Pues si la buscabas Ahí lo tienes Y a disfrutarla Claro que si Moisés Dice Bueno Se defienden bien Las Dragon Star Pero para el precio Está bueno Like Pues muchísimas gracias Moisés Si Es lo que comentamos A ver No tienen grandes acabados No tienen grandes calidades Pero para el precio Que tienen Pues son figuras Aceptables Son figuras Que bueno No están del todo mal Alex Resurrection Nos dice Yo veo muy bien Esta línea Pero el problema Es que son tantas series Que me pierdo Así como las SH Figuar Es más fácil Encontrarlas Y saber Cuáles valen Y cuáles no Con esta línea No sabría por cuál empezar He visto que hay Algunas que valen más Como en Zamasu O Hit Por ser personajes Variados Imagino Y no tan comunes ¿Cuál me recomiendas tú? ¿Hay alguna página Donde se pueda mirar La colección completa? Bueno Pues la verdad Es que sí Son muchas figuras La verdad Cada vez Van sacando más series Más series Más figuras Yo también Amé un poco perdido Con las series De las Dragon Star Y hay ciertas figuras Que son bastante más caras Están súper especuladas Porque no hay Son muy difíciles De encontrar Zamasu Hit Virus De la serie 1 Por ejemplo Está muy buscado Y está muy caro Como intentemos Comprarlo Es horrible La especulación Pero bueno Ya sabemos Que en el mundo Del coleccionismo La especulación Va a estar ahí Siempre Y bueno La verdad es que Recomendarte algo Pues Lo de siempre Lo que os comento Siempre Con las colecciones Que compréis La que más os guste En este caso Habiendo tantas series También depende Si tienes pensado Completar todas las series Que hay O si no Pues Yo creo que Lo básico Y lo primordial Es empezar Por las que te gustan Las que más te llamen La atención Las que El diseño Te gusten más Pues ir a por ellas Y luego Pues oye Si quieres ir completando Pues Por la parte De detrás De la caja Ya veis Que siempre Te especifican Las figuras De cada serie Con lo cual Pues si tenéis Intención De completar Alguna serie Pues ahí veis Los modelos Que va habiendo Y yo desde luego No conozco una página Donde se pueda ver Toda la colección Completa Si alguno de vosotros La conocéis Por favor Nos lo dejáis En los comentarios Que yo también Siento curiosidad Porque Bueno Tengo bastantes Figuras De la Dragon Star series Lo que pasa Es que es eso Que hay tantos modelos Que van sacando Continuamente Nuevas series Que yo ya Llega un momento Que me pierdo Que ya Yo incluso Desconecto Y digo Mira Ya está Y no No miro demasiado Y si hubiese Alguna Página Pues la verdad Es que estaría chulo Pues para verlo Todo Todo completo Correteando Correteando la cheve Dice Hola Aquí viendo Este genial Contenido Aplico la campanita Y te invito A crecer Juntos Pues muchísimas Gracias Correteando la cheve Ya sabéis Os dejaré El enlace A su canal En la descripción Le dais un vistacete Si os interesa Es un canal Sobre todo De Running De Carreras y demás De Bueno pues eso Básicamente Running Y bueno pues Si os mola El contenido Pues como siempre Nos apoyamos Los unos a los otros Y si os suscribís Pues perfecto Así que Bueno yo creo que ya Hemos llegado al final ¿No? Si efectivamente Último comentario Y bueno pues Pues hasta aquí Hasta aquí El vídeo de los comentarios Espero que no se haya Alargado demasiado El vídeo Como habéis visto He intentado ir Bastante ligerito Bastante rápido Porque la verdad Es que se han acumulado Muchísimos comentarios Millones de gracias De verdad Por todo vuestro apoyo Por estar ahí Día tras día En los vídeos De verdad que se agradece Muchísimo Y sobre todo Lo importante es que Motiva A continuar Trayendo más vídeos Al canal A seguir compartiendo Dragon Ball Con todos vosotros A seguir haciendo directos Y hablar con todos vosotros Que la verdad es que Merece muchísimo la pena Yo en los directos Me lo paso muy bien Con todos vosotros Porque además Participáis mucho Y eso pues Es de agradecer Y nada más Chicos Chicas No me voy a enrollar más Que ya hemos hablado Mucho durante este vídeo Como siempre os digo Sed buenos Sed buenas Por supuesto Lo más importante Disfrutad de Dragon Ball Y cuidaos mucho Nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!